Luego de que trascendiera a través de las redes sociales un video en el cual se observa una bodega llena de enseres domésticos tales como sombrillas, sillas, jarras, vasos y hasta despensas, artículos todos con el logotipo de los diversos candidatos del PRI que en la entidad aspiran a un cargo de elección popular, así como el ya famoso eslogan de Enrique Peña Nieto, hoy las opiniones de dos representantes de la oposición son las siguientes. Yo creo que aquí lo importante es que la FEPADE inicie una investigación de oficio al haber pruebas contundentes, a existir ya una prueba tal cual la FEPADE debería de estar actuando ya al día de hoy con tiempo, con oportunidad para que este tipo de cuestiones no se den. Yo creo que aquí lo más importante es resaltar, independientemente de dónde esté o no esté la bodega, porque no me atrevería a afirmar si está o no está en la instalación de la Secretaría de Educación, es el grave derroche de recursos, el dispendio que se ha dado en esta campaña, que una vez más se ve evidenciado, que no podemos permitirnos que otra vez se vuelvan a dar este tipo de campañas en Veracruz, que la gente tiene que abrir los ojos, levantar la cara y darse cuenta que esos recursos públicos que se están utilizando para las campañas se podrían bien utilizar en carreteras, en caminos, en escuelas, en cualquier cosa que tú me puedas decir que hay como necesidad en cualquiera de los 212 municipios del Estado. Sí escuchamos su punto de vista, sin embargo lo que queda al descubierto, más que si es una bodega de la Secretaría, lo que queda al descubierto es que el PRI sigue siendo el mismo, el PRI sigue teniendo una expectativa política electoral en base a la compra del voto y nosotros decimos que está abierta ya la temporada de Casamapaches, estamos haciendo una invitación a la ciudadanía, a los mexicanos, desde luego a los veracruzanos en general, para que en estos últimos días nos ayuden a consolidar el triunfo de López Obrador, nos ayuden localizando bodegas, nos ayuden también señalando, desde luego les pedimos que guarden el anonimato, que hagan denuncias, que las pongan a circular en redes sociales para que podamos detectar estos operativos de compra de voto. El PRI tiene este modus operandi, primero generar la pobreza entre la gente y luego además de ello ocupar esta pobreza, esta necesidad con despensas, que por cierto hay que ver si no están caducas, porque luego también pueden provocar alguna enfermedad. Con imágenes de Bogarreyes, por Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.